Tu mascota va a aprender todo lo que sabe porque se lo has enseñado tú. Gracias a la cámara interior de la consola sabrá cómo eres y gracias al micrófono reconocerá tu voz en todo momento. Las órdenes de voz están grabadas con tu tono y tu timbre, por lo que tu mascota no reconocerá en principio un siéntate o un dame la patita más que los tuyos, siempre dichos con tu voz. A más órdenes le hayas enseñado y a mejor te relaciones con ella, también mejorará su reacción a tus órdenes de voz. Al sentir que estás cerca podrás notar que se alegra con solo oírte. Habla mucho con tu mascota, repasa siempre los trucos que ya habéis trabajado y notarás como la relación siempre se mantiene viva.